En República Dominicana son muchas las familias que viven en estas condiciones, como es el caso de la provincia de San Juan de la Maguana. Ante la difícil situación habitacional que vive el país, Hábitat para la Humanidad, República Dominicana, lleva a cabo un proyecto llamado Construyamos Juntos para Familias. Actualmente el programa Construyendo Juntos que tenemos en Hábitat consiste precisamente en poder proveer viviendas completas a las familias que lo necesitan. Este programa se ha expandido a varias zonas de nuestro país, como es el Gran Santo Domingo, Asua, Samaná, en alianza con instituciones de microfinanzas, con el gobierno local, con parroquias, con líderes de las diferentes comunidades, pues busca identificar y apoyar a esas familias que necesitan su vivienda. A la fecha hemos construido alrededor de 130 viviendas con estos modelos prefabricados, trabajando hombro a hombro con las familias e impactante en diferentes comunidades. Mi casa anterior era de Malo, era de Yagua, de Manín, de Penca, de Palma, y vivía en Congo, y hoy gracias a Dios a mi hábitat me siento bien cómodo. A esta familia le hemos podido ofrecer modelos de vivienda prefabricados, que ha sido súper beneficioso en esta etapa, porque son modelos que realmente se pueden construir en una cuarta parte del tiempo, la familia puede poner más de su mano de obra, hemos trabajado mucho con voluntarios, tanto internacionales como nacionales, les representa una reducción de costo, y así ellas pueden acceder a una vivienda que cuente con todos sus espacios de dormitorio, de sala, de baño, de comedor, y adaptada también a sus necesidades. En todas nuestras construcciones buscamos siempre utilizar materiales que beneficien al medio ambiente, como son las viviendas de plástico reciclado, que hemos estado construyendo en los últimos cuatro años. Tenemos todo un programa de capacitaciones para apoyar a las familias en su proceso de desarrollo, como son capacitaciones en educación financiera, en vivienda saludable, en plan de emergencia familiar, en emprender, entre otras, las que realmente complementan todo este sistema de autoproducción de la vivienda. En Hábitat para la Humanidad, República Dominicana, creemos firmemente que todos merecemos llevar una vida digna. Esto es lo que nos une. Empoderamos con vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!